Autoridades mexicanas pusieron en marcha el programa Amigo Centroamericano para asistir a los viajeros que transiten por México. La Embajada de México en Guatemala informó que la iniciativa es parte del programa Paisano a cargo del Instituto Nacional de Migración. Con la campaña Amigo Centroamericano, se pretende proveer de información veraz y vigente a los viajeros de la región del Istmo que por diversos motivos ingresen, transiten o salgan de México, entre otros objetivos. Las acciones de la Política de Atención a Viajeros Centroamericanos se detallan en un tríptico que contiene información sobre temas recurrentes que pueden consultarse de forma práctica. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.